Nosotros vamos a hablar de la Segunda República Federal. Nuestro equipo está conformado por Aarón Ramírez, Frida de León, Elsa Claudia García, Jorge Alejandro Torres y Noe Ávila. Esta etapa duró desde 1843 a 1863, 17 años en total. Esta etapa tuvo 14 presidentes, de los cuales solo uno, José Joaquín de Herrera, concluyó su mandato como presidente. Los conflictos internacionales son Guerra de México contra Estados Unidos y otro conflicto fue la Guerra con Francia. Las situaciones internas ocurrió la dictadura de Santana, la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Las intervenciones extranjeras fueron de Estados Unidos y Francia. Manuel de la Peña y Peña convoca a elecciones. En 1846 estuvo el presidente interino, José Joaquín Herrera. Después de eso hubo un golpe de Estado. En 1846 el presidente fue Mariano Paredes y Arrillaga, y como vicepresidente, Nicolás Bravo. En ese mismo año, los federalistas organizaron una revuelta. Después Mariano Salas estuvo como presidente provisional. En 1848, Herrera gana la elección. Mariano Arista soluciona algunos problemas económicos. Manuel María Lombardini, un militar, apoya a Santana. La dictadura de Santana, en su dictadura los estados se convierten en departamentos. Hay una restitución de tierras a la iglesia. El 16 de diciembre, Santana se puso como apodo su Alteza Serenísima y dijo, La nación continuará con poderes extraordinarios hasta que sea necesario. El 30 de diciembre de 1853 hace la venta de la mesilla. En enero de 1854, Santana puso impuestos en todas las puertas y ventanas, después a las luces exteriores de las casas. Inconforme con esto, el general Florencio Villarreal hace el plan de Ayutla. Santana, preocupado por la situación, estableció nuevas medidas como pena de muerte a quien tuviera una copia del plan de Ayutla. En 1855, Santana renuncia al poder y huye a Colombia. Tuvo varios intentos fallidos de regresar al poder. Plan de Ayutla Juan Álvarez, Ignacio Comunfort y el general Florencio Villarreal fueron los que conformaron el plan de Ayutla. Los objetivos centrales eran derrocar a Santana y establecer una república representativa. En 1848 se formaron dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. La constitución de 1857 fue realizada por Juan Álvarez, la cual nombraba Ignacio Comunfort como presidente y proclamaba la abolición de la esclavitud, libertades individuales y federalismo. Los antecedentes de la guerra de reforma son La ley Juárez por Juan Álvarez, que quitaba poder a la iglesia y al ejército. La ley Lerdo, proclamada por Comunfort, confiscó propiedades de la iglesia. La ley Iglesias hablaba acerca del diezmo y multas. Plan de Tacubaya Este plan fue hecho por Félix Zuluaga y dejaba a Ignacio Comunfort como presidente, pero quitaba la constitución de 1857. Comunfort acepta este plan, pero Zuluaga lo traiciona y lo quita del poder, y Comunfort se declara derrotado. Entonces Juárez entra. Las leyes de reforma eran Poner un reglamento de días festivos La ley de nacionalización Ley de matrimonio civil Ley orgánica Registro civil La ley de libertad de cultos En 1859, James Buchanan apoyó a Juárez con dos millones de pesos y pidió el derecho eterno de libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec. Y ese fue el fin de la guerra de reforma. En enero de 1861, Juárez llega a la capital del país con triunfo. Entonces, la segunda intervención francesa. En agosto de 1861, Juárez suspendió el pago de deudas para crear una reserva. En octubre de 1861, se crea el convenio de Londres, donde participó España, Inglaterra y Francia. En enero de 1862, los tres poderes mandan sus tropas a Veracruz. El mayo, 5 de mayo de 1862, da lugar la batalla de Puebla dirigida por el general Ignacio Zaragoza. Para que Maximiliano llegara a México, Luis Napoleón fue a su casa y firmó el Tratado de Miramar. Ahí, Napoleón le pintaba México, un lugar maravilloso y rico en recursos. Al ver que no era cierto, Maximiliano pone una monarquía limitada. En su gobierno, restringió la jornada laboral e impedió el trabajo infantil. También construyó museos, apoyó a las personas de escasos recursos y prohibió el castigo físico. Maximiliano rompió el monopolio de las tiendas de raya, la tolerancia de cultos e impidió la nacionalización de bienes eclesiásticos. El fin del Imperio Mexicano fue cuando Maximiliano fue juzgado en el Teatro de Querétaro y fusilado en junio de 1867. Gracias. 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 Gracias.